Gracias. 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 Viker Villalba, está John Pesquera, está Estíbali, está Pedro, está Sara, está Saray, está Javi Carretero, está Loli, y Marijose, no la veo. ¿Marijose está por ahí? Sí, sí. Estoy, estoy. Vale, Marijose, vale, perfecto. Vale, tenemos a Begoña, tenemos a Virginia y tenemos a… Por lo tanto, podemos empezar el pleno ya mismo. Muy bien, pues nada, daros a todos la bienvenida, espero que estéis todos bien dentro de esta situación que estamos atravesando. Así que, bueno, vamos a empezar, si os parece, la asesión ordinaria del pleno de 25 de febrero con el siguiente punto del orden del día, en primera parte de la parte de la resolución y aprobación, si procede, del acta del pleno ordinario de fecha 28 de enero de 2021. Como siempre, os pido los votos a favor o en contra o a abstención del acta. José Ramón, Partido Popular. A favor. A favor. E.H. Bildu. Miquel, voy a hablar yo, ¿vale? Que Iker… Vale, es que Ricasco, vale, ir a ti. Vale, abstención. Abstención. Vale. ¿El Carrequín, Podemos? A favor. A favor. ¿El Partido Nacionalista Vasco? A favor. A favor. Vale, ¿El Partido Socialista? A favor. A favor. Perfecto. Pasamos al segundo punto, que es la aprobación previa declaración de urgencia del expediente de contratación administrativa 1 barra 2021, encubado por las contrataciones de servicio de limpieza de edificios e instalaciones exteriores municipales. Como hay previa declaración de urgencia, porque lo hemos traído al pleno, pues, si os parece, en primer lugar, votamos la urgencia. ¿Va a tratarlo? ¿Partido Popular? A favor. A favor. E.H. Bildu. Abstención. Abstención. ¿El Carrequín, Podemos? A favor. A favor. ¿Partido Nacionalista Vasco? A favor. A favor. ¿Partido Socialista? A favor. A favor. Perfecto. Le damos la palabra al concejal de Medio Ambiente, Iker. Buenos días, señorón. Bueno, pues, traemos al pleno para aprobar el servicio de limpieza de los edificios y instalaciones exteriores municipales. Bueno, llevamos trabajando en este contrato de este julio. Ya son siete meses que vamos a poder traerlo a este pleno. Como ha explicado Miquel, la Junta de Porto de la Resolución, el motivo de traerlo en la urgencia ha sido… Bueno, el contrato que tenemos ahora vigente acaba el 31 de julio en vigor y lo que hemos querido hacer es traerlo justo a estas fechas para poder llegar con las fechas que nos dicen contratación que tenemos que tener justo para llegar a que cuando termine podamos empezar con el nuevo contrato. Como habéis recibido todos, hay un incremento salarial en el incremento de una variable de en torno a 300.000 euros más, un poquito menos de 300.000 euros. Y esto es debido a un estudio económico que tenéis todos en el expediente, en el cual se ha hecho puesto a puesto y con la antigüedad y con los costes del personal, cuál va a ser el incremento con el nuevo convenio que tienen y cuál va a ser la subida que tenemos en ese contrato. Las horas que vienen en ese contrato son las mismas que tenemos con el contrato anterior, simplemente han sido las mismas. Ya sabéis que estos contratos, cada vez que hemos tenido una modificación de que ha habido una subida de horas porque se ha hecho una instalación nueva en un colegio o porque hemos tenido un ascensor nuevo, hay siempre una modificación de ese contrato y se suben esas horas y, por lo tanto, sacamos el contrato con el mismo número de horas que teníamos como hasta ahora. Cuando lleguemos, hemos hecho ya las 24 meses de próloga que podíamos tener el contrato y por eso tenemos que llegar a la fecha para poderlo sacar. Muchas gracias. Vamos a dar un turno de menor a mayor. José Ramón, Partido Popular. No, me parece bien. También hay que tener en cuenta que a veces se nos puede pasar algo de esto y está bien que lo explique y que lo traiga. Bueno, tomamos nota. Estoy… me parece correcto y he escuchado todo lo que ha dicho. Me quedo un poco a la explicativa. Gracias. Gracias, José Ramón. EH Bildu, Irati. Sí, sí. A ver, Egunon, voy a hacer mi intervención en castellano, bueno, para que sea más fácil, pero me gustaría haberlo hecho en osquera. A ver si voy a decir la presencialidad algún día. Bueno, desde H Bildu queremos hablar sobre dos cuestiones que nos preocupan. Una es la subrogación de los trabajadores y las trabajadoras y otra cuestión es, bueno, pues el servicio, las horas y la pandemia. Hablando, haciendo referencia a la subrogación de las trabajadoras en el expediente, bueno, pues se puede ver que hay una petición desde el ayuntamiento a la empresa pidiéndole el listado de las trabajadoras actuales, ¿no? Bueno, ahí se hace referencia al artículo 130 de la ley 9 barra 2017 de 8 de noviembre de contratos del servicio público, donde se tendría que recoger el listado del personal que tendría que subrogar la siguiente empresa que vaya a subcontratar, ¿no? Y este listado se ha adjunto el 22 de julio, han pasado seis meses y no se ha actualizado, ¿no? Nos acabas de explicar Iker que hay un incremento salarial, bueno, debido al estudio, los puestos de trabajo uno a uno y falta de incluir esos puestos de trabajo, ese personal, cual es el expediente no está. Entonces, bueno, pues no nos parece adecuado por esa parte. Y luego, en el expediente también hemos podido leer que el servicio no incorpora el refuerzo por COVID, ¿no? Si prevé una modificación de un contrato como… …de pandemia, nosotras creemos que a 1 de agosto de 2021 todavía, bueno, pues seguramente seguiremos en la misma situación. Seguramente en los colegios tendríamos que poner esos refuerzos de limpieza, refuerzos de limpieza que deberían empezar en agosto. El personal empieza a trabajar el 1 de septiembre y seguramente el refuerzo de limpieza tendría que empezar a finales de agosto, la última semana. Entonces, bueno, no nos parece adecuado que no se recoja eso, ¿no? Porque, bueno, hace referencia que es un contrato anual, pero que recoge 10 meses, excluidos los meses de julio y agosto. Y estamos en una situación de excepcionalidad que debería de recoger también agosto. Entonces, nos parece que, bueno, pues que se ha traído rápido, con urgencia. O sea, entendemos que se tiene que aprobar para llegar a fechas, pero creemos que todavía, bueno, no se ha elaborado todo lo que se tendría que elaborar y debería de recoger otras cosas. Y, bueno, pues si tendría que llamarse otro pleno extraordinario en marzo con correcciones, pues iríamos a ello. Pero, bueno, no lo vemos claro. Descarricas, cuida a ti. ¿Quién podemos? Interviene, John. Sí, el que queráis. Sí, buenos días, Egonón. Sí, comentar como cuestión previa sobre el tema de acceso a los expedientes, que efectivamente tenemos acceso al mismo, pero máxime cuando son los expedientes que vienen por urgencia, las que tenemos acceso a esos expedientes pueden ser mejorables. Es decir, nosotros tenemos acceso a expedientes dentro del propio área que están tratando o dentro de secretaría y siempre con una persona en vigilancia continua mientras estamos leyendo los mismos. Creemos que podría ser de una forma que tuviera más respeto por nuestro propio cargo, por el cargo que tenemos como cargos públicos, ya que es por todos sabidos que nosotros también como concejales, igualmente que el equipo de gobierno, tenemos una obligación de sigilo, así recogida de hecho de la propia ley de instituciones locales de Euskadi. Entonces, nos parece que la situación ideal sería, obviamente, mandarlo digitalizado. Entendemos que es un trabajo arduo que obligaría a meter muchas más horas y que no es posible en todas las situaciones, estamos completamente de acuerdo, pero al menos podría ser leerlo tranquilamente en una salita adecuada para ello o en nuestro propio despacho, como se hace en otros muchos municipios. Porque la verdad es que es una situación en la que tenemos que paralizar, en este caso, como pasó ayer, tenemos que paralizar un momento a una de las personas de secretaría que esté completamente encima de nosotros, literalmente, durante un tiempo y nos parece que puede ser muy mejorable. Además, lo hemos comentado con el resto de municipios, donde también están nuestros compañeros y compañeras concejales, y en nuestros municipios se hace de otras muchas formas. De hecho, todo el mundo se ha llevado un poco las manos a la cabeza por estar en esa situación. Entonces, entendemos que eso es mejorable. Esto como cuestión previa. Ahora, yendo ya al punto de orden del día que tenemos que tratar, hablar sobre el tema procedimental. Lo primero, hemos recibido la llamada y hemos estado hablando con el señor Villalba, y por tanto, nos hemos dado las explicaciones que aceptamos y hemos votado en consecuencia a favor de la urgencia. No es casualidad que yo mismo preguntara por el contrato en la Comisión de Hacienda. Pregunté precisamente porque entendía que tenía que ser este mes el que se tenía que traer. El problema sobre la… hilando aquí sobre el tema de la Comisión de Hacienda, y ese es el problema, le quería comentar al señor Carretero que si no sabe en este caso el motivo o la pregunta que se le hace, en este caso el motivo de la ampliación o de costes del contrato, no hace falta que responda. No es una… o sea, no es un pequeño tirón de orejas, no se lo tome usted como una crítica personal ni nada por el estilo. Lo digo porque nos puede llevar al error, porque se nos comentó que la subida de costes del contrato venía motivada por el tema COVID y después precisamente dentro del expediente se especifica que no es por el tema COVID, es por la subida salarial. Entonces, no hace falta que cuando en esas comisiones, sobre todo en la Hacienda, que al final se trata en muchísimos temas de otras áreas, preguntamos algo, nos pueden derivar directamente a otra comisión o decirnos que no lo saben y que no pasa absolutamente nada, pero no nos respondan a otra cosa porque nos podría llevar a error. Entrando sobre el fondo, hemos visto lo único que nos preocupa del expediente realmente es un punto que hemos encontrado dentro del informe de intervención. El segundo informe de intervención, después del primero en que dice que no hay crédito suficiente, el segundo informe de intervención, se especifica, aparte del hecho de que no incorpora refuerzos por COVID, que la información debería ser más clara y accesible en relación a las causas de aumento del coste de servicio y de limpieza respecto al contrato vigente. Esto viene rectificado por un informe complementario, hecho en este caso por el director de servicios, en el cual se especifica que incluye un estudio de costes formalizado del servicio donde se detalla cada centro con todos los costes salariales. Entonces, entendemos que es más sencillo, podría haber sido mejor la exposición del aumento de costes, pero entendemos que nosotros, viendo que el fondo de la contratación y viendo el fondo del asunto a tratar y a votar en este pleno está realizado correctamente, nos vamos a abstener. Gracias. Partido nacionalista, Vasco. Apagar los micrófonos, los que no... De manera concreta... Perdona, Chema. Digo que los que no estéis hablando, intentar apagar los micrófonos, así no se acopla para el cable. Adelante, Chema. De manera concreta, manifestar que vamos a apoyar el punto que se trae al orden del día. Entendemos la urgencia, la han explicado de manera premia, y motivada por poder desarrollar en plazo el proceso de contratación y llegar a la fin de este contrato e inicio del nuevo con una nueva adjudicación. Y en ese sentido se han trabajado, bueno, pues así los pliegos, ¿no? Pero no creo que la urgencia venga motivada por otro tipo de prisas. Los pliegos se ajustan a los requerimientos del servicio y, bueno, pues los había... El aumento de crédito viene motivado por el aumento de los costes laborales, ¿no? Creemos que, bueno, pues que técnicamente lo que recoge y lo que describe es correcto y por eso vamos a apoyarlo. Muchas gracias. Partido Socialista, Iker. Voy a intentar contestar a las preguntas que ha hecho Irati sobre la subrogación. Creo, no sé si me equivoco, pero recordar que la subrogación está garantizada por el convenio sectorial del servicio. Es algo que está así garantizado y que nosotros lo recogemos. Lo que dices de las personas que no se la recoge porque está hecho en julio, nosotros pensamos que el tema de la subrogación es algo que está vivo, ¿no? Y que aunque saquemos la licitación ahora, igual la sacamos ahora, pero no se adjudica hasta... Porque pueden pasar mis circunstancias. Igual no se adjudica hasta dentro de ocho meses. Puede pasar que no se adjudica hasta dentro de ocho meses. Es decir, lo de antes y después ocho meses más. ¿Qué es lo que pensamos? Que se tiene que hacer justo en el momento de la adjudicación. En el momento de la adjudicación lo que tenemos que hacer es revisar qué gente tenemos que ser la subrogada. Y sabemos que la subrogación es algo vivo porque mes a mes se va cambiando. Entonces, tenemos que hacerlo en el último momento, que es justo cuando entra en vigor el contrato. Y en ese momento es que veremos qué personas tienen que ser subrogadas. Y por eso estamos muy seguros de que todas las personas que cuando entren en contrato en vigor con la empresa nueva que sea adjudicataria podremos garantizar que toda la persona que tenga que ser subrogada sea subrogada. Y por eso lo hacemos así. Y por eso desde el área se decidió hacer de esta manera. Esas son las dos cosas que quería contestar. Bueno, y con el tema del COVID. Desde cuando hubo que realizar el tema del COVID, pues para hacer una modificación, incrementarlo, pero hacer ahora de pideomiólogos y de saber qué va a pasar en la pandemia es complicado. Y nosotros hemos querido garantizar lo que sí o sí vamos a tener que asumir el gasto y luego si tenemos que realizar algún cambio, pues creemos que es mejor realizarlo cuando lo tengamos que acometer. Recordar que en agosto también los centros educativos están cerrados y nosotros seguiremos aquí trabajando para ver cuál es la mejor manera de llegar. No sé si el resto… No sé si alguna cosa me dejo, pero… Gracias. Vamos a ver un segundo. Miguel, simplemente era por aclarar al concejal en relación con lo del acceso al expediente. Simplemente estaba leyendo aquí en el ROF que el examen de los expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que se encuentran de manifiesto a partir de la convocatoria. Sí que es verdad que otro tipo de expedientes se pueden hacer entrega en salas habilitadas al efecto, pero en el caso concreto de los que se van a someter a pleno, en el hipotético caso incluso si hiciera entrega del mismo habría que pedir que se firmase un recibo de la entrega del mismo. Pero en principio la primera norma es que se examinan en el lugar en el que se encuentra de manifiesto a partir de la convocatoria, o sea, en la secretaría. Ahora, si se puede mejorar algo no tenemos ningún problema, pero siempre cumpliendo lo que nos manda el reglamento. Gracias, Begoña. Partido Popular, José Ramón. Bueno, nada, he oído y escuchado todo lo que Iker ha dicho, me parece correcto. Creo que tal vez la velocidad con la que se ha tenido que presentar, pero también reconozco que, como ha dicho Begoña, si hay que firmar un certificado o un compromiso de que se lo lleva algún contrato, bien está para que se haga un análisis y que el resto de la oposición podamos aportar con nuestras ideas y con nuestros apuntes lo que creamos que puede ser necesario para este contrato. Sin más, gracias. Gracias, José Ramón. ¿Irati, de HBildu? Bueno, varias cuestiones. Yo, por ejemplo, desde HBildu no tenemos ninguna queja del acceso al expediente. Lo hemos podido leer tranquilamente y en intimidad. O sea, ningún problema. Dicho esto, bueno, diferentes cuestiones. No hemos puesto en ningún momento en duda si se va a subrogar o no. La subrogación está claro que se va a dar. O sea, es algo que se ha conseguido y así lo recogen los mecanismos legales. Lo que estamos diciendo es que el listado del personal que se tiene que subrogar tiene que aparecer en la licitación y en el expediente no está recogido. Entonces, estamos… Y que, Villalba, ¿no? Has comentado que, bueno, que es algo vivo, que se podría recoger dentro de ocho meses. Bueno, a ver, estamos hablando de un contrato que pueda empezar el 1 de agosto de 2021. Esos no son ocho meses y por eso estamos hoy reunidos aquí hablando de este tema por la urgencia que tiene. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay un documento que falta actualizarse para que esa licitación siga su curso de la manera que así recoge la ley y, en este caso, la ley de contratos del servicio público. Y a nosotras, como oposición, pues nos ayudaría, porque se ha hecho una referencia a un incremento salarial debido a los puestos y a diferentes cuestiones. Entonces, bueno, si tuviéramos la relación de puestos de trabajo de ese personal que se va a subrogar, cada uno qué horas tiene y qué puesto de trabajo tiene, pues esa labor la podríamos hacer mejor, ¿no? No venir aquí y aprobarlo y venga, una cosa más. Eso por un lado. Y por otro, bueno, pues me parece un poco demagogia hablar de hacer de epidemiólogos y cuestiones así, ¿no? Lo que nos referimos es a lo que hemos vivido este año y a la evolución de cómo están yendo también de, pues, de ser toda, no la da, la vacunación, ¿no? El proceso de vacunación. O sea, no se prevé que en septiembre el curso escolar se inicie de manera normalizada, ¿no? Como otros años de no pandemia. Este año, no sé si os recordáis, pero hemos tenido un problema en los centros educativos de primaria donde las direcciones tuvieron que pedir una reunión expresa al alcalde para incrementar qué y justo la limpieza de los centros educativos, ¿no? Y luego vino ese incremento y se subsanó, bueno, pues, ese error de principio de septiembre. Entonces, lo que estamos diciendo es que nos adelantemos a lo que ha pasado, a lo que ya hemos vivido este inicio del curso escolar. Y los centros educativos en pandemia han empezado a trabajar antes, en agosto, a finales de agosto, centros educativos, o sea, centros de dirección, ¿no? Porque hay que organizar, bueno, pues, todo. Y ahí también las trabajadoras de limpieza, pues, tienen que estar para que esté todo en marcha. Entonces, nos parece que no se recoge y que no está, bueno, del todo bien en los pliegos, ¿no? Nos gustaría que se hiciera referencia a la situación actual que vivimos. Por eso creemos que necesita subsanarse, pues, un par de cuestiones. Gracias, Irati, señor Casco. Y, no, perdón, al Carriquín Podemos. Sí, por contestar rápidamente a Begoña, en la primera intervención que hacía hablaba de acceso a expedientes como expedientes en general. No me refería solamente a los que van para pleno. Entendemos perfectamente lo que ha dicho ella del tema del ROF, sin ningún tipo de dudas. Me llama mucho la atención la intervención que ha hecho sobre ello la portavoz de H. Bildu, en la que ha hablado de que ella lo ha podido ver en intimidad. Desconozco por qué esa diferencia, pero yo lo he visto no solamente con una persona encima, sino en el pasillo de entrada a la zona de secretaría, en un banquito pequeño que hay allí, con corriente, en que casi se me escapa algún papel, y con una persona todo el rato teniendo que estar al lado mío. Porque, como precisamente por tema de COVID no podía estar sentado en esa misma mesa, pues esa era la solución que había. Lo cual a mí no me parece lo óptimo, por lo menos para ver un expediente, en ningún caso. Además, en cuanto al tema que tratamos, como comenté anteriormente, hemos hablado varias veces con el señor Villalba, nos ha explicado las dudas que hemos tenido acerca del expediente. Hemos entendido, además, que el fondo del expediente le ha necesario también su aprobación en este mes para poder llegar al tiempo a agosto, como precisamente por eso preguntaba yo en la Comisión de Hacienda, y nos ha dado las explicaciones oportunas, por lo tanto estamos de acuerdo. En cualquier caso, ya digo, como los expedientes, es una reflexión más allá de los expedientes que afectan directamente, o este expediente exactamente, es una reflexión que podríamos hablarlo más tranquilamente quizá en una comisión y ver un método que, sabiendo que nosotros, en cualquier caso, tenemos la obligación de sigilo, podríamos tener un poquito más adecuado, pero no. Pero bueno, ya digo que sale del asunto a tratar en orden del día y que se inventa una reflexión previa. Es que, Ricasco, Partido Nacionalista Vasco. Sí, Partido Nacionalista Vasco. Una vez conocidos los pliegos y leídos, estudiados y valorados, pues nosotros nos digamos que los pliegos son correctos, ¿no? Respecto a lo que se ha apuntado a limpiezas especiales o a tenerlo en cuenta por la situación de COVID, pues entendemos que lo que se va a hacer es ir viendo cómo evoluciona toda la situación y cómo van evolucionando las diferentes medidas, ¿no? Y de la misma manera que cuando no estaba previsto inicialmente ningún tipo de limpieza específica se articularan, pues ahora se irán articulando las necesidades en cada momento, pues son cambiantes. Veremos a ver qué necesidades específicas hay en agosto y en septiembre y en cada momento, y la idea es ir respondiendo a todas de manera adecuada. No creo que el agosto del año pasado sea comparable al agosto de este año, en el cual se ponía en marcha por primera vez un protocolo específico para la reincorporación a los centros educativos de alumnado que habían dejado de estar en su mayoría fuera de los centros desde el mes de marzo, ¿no? Es decir, era una puerta más distinta, diferente y una situación de incertidumbre, de falta de conocimiento mucho mayor que la actual. Muchas gracias, Chema. Muy bien. Una cosa, yo puedo aclarar en lo que decía Arjun. Y yo, en una parte, tiene razón, yo creo que había que organizar bien el tema de que no haya ningún problema para ningún concejal, para ninguno de los 21 concejales que tengan problema de acceso a ningún expediente y que se vean de forma correcta. Por tanto, igual es verdad que había que dar una solución a todas las áreas para que cualquier concejal que quiera consultar un expediente se establezca un protocolo de cómo se tiene que realizar. A mí eso me parece bien para que no haya problemas, haya momentos en función de quinta del expediente, que se vea de una forma o se vea de otra forma. Eso no hay ningún problema y sabes que si hay una cosa, mejor tú desde el ayuntamiento es totalmente transparente para poder acceder a cualquier área y a cualquier tipo de expediente. Entonces, yo creo que si se puede organizar eso de una forma más reglada, de una forma más sencilla, para que cada uno haga el trabajo que le corresponde como concejal. Y que yo, la verdad es que muchas veces los expedientes son amplios, no se pueden ver en cualquier lugar y tienes que tener toda la información. No sé si fotocopiado o escaneado, pero que dispongáis siempre de toda la información para cualquier tema de asunto que te hacemos en un pleno o una comunidad informativa. Entonces, vamos a intentar a ver si se puede organizar bien para que no haya ningún problema y se dé unas instrucciones claras a todas las áreas para que cuando se quiera consultar un expediente se pueda realizar. Otra cosa importante en el tema de Irati, cuando decías el tema del COVID, incorporarlo o no en el contrato, ten en cuenta que el contrato hoy empieza es un contrato a largo plazo, un contrato de varios años. Entonces, la historia que tuvimos con el tema del COVID, por rebobinar un poco al curso anterior que has hecho referencia, en el curso anterior, cuando se puso en marcha el curso, que fue en septiembre, no sabíamos un poco la situación hasta que los profesores no organizaran dentro de sus colegios y recibieran las instrucciones del Departamento de Educación de Gobierno. Más que una vez que lo recibieron es cuando nosotros visitamos a una reunión para organizar el tema también de la limpieza en los colegios, de reforzar. Hicimos refuerzos individualmente, colegio a colegio, en función de las necesidades que ellos nos tenían que trasladar en un tipo de expediente para saber qué tipo de necesidades, qué tipo de horarios se podían acceder al centro para limpiar y para reforzar, cuando sean sus recreos, como sean sus grupos. Por eso esperamos a finales de septiembre que todo estuviera organizado y luego ya nos reunimos con ellos en la final de septiembre o en octubre para hacer los refuerzos. Pero ya dentro del área estaban ya preparados para organizar. Había que buscar la consignación presupuestaria porque era una ampliación del contrato, que ya también sabíamos dónde estaba reservado el dinero y se hizo rápidamente. Y la verdad es que hay muchos municipios que lo hicieron hasta diciembre. Nosotros lo hicimos hasta final de curso escolar porque sabíamos que no era una cosa de corto plazo. En el caso de que después del verano tengamos que seguir, por lo que ahora será una modificación del contrato para, de alguna forma, ver cuántos meses o en qué situación estamos, porque igual las necesidades ya no son las mismas después del verano que las que eran este año anterior, que ha sido mucho más complicado. Entonces, una vez que empiece el curso escolar, volveremos de nuevo otra vez a articular y, si es necesario reforzar, se reforará con la modificación del contrato. Pero el contrato al final es un contrato a largo plazo, de varios años. Por lo tanto, tenemos que completar o contemplar la generalidad del contrato. Pero cualquier tipo de ampliación se puede hacer en cualquier momento viendo las necesidades que hay. Porque igual ahora, a empezar el septiembre, las necesidades de los colegios son diferentes a las que ha habido hasta final de este curso escolar que terminará en julio. No te preocupes. En cuanto a la lista de las personas subrogadas, como muy bien te ha dicho el concejal, eso lo contempla el convenio sectorial y provincial, no hay discusión. Pero las personas se han hecho el coste del contrato en función del número de personas con nombres y apellidos, con su antigüedad. Y, por tanto, eso estará en el expediente. Si no está en el expediente, estará en el informe que tiene el área. Por tanto, no pasa nada en que se incorpore al expediente. Pero se ha hecho en función de persona a persona, con sus nombres y apellidos, antigüedad, etcétera, etcétera. Y categoría de trabajo para que, de alguna forma, el contrato esté perfectamente. No sé por qué no está en el expediente, pero, bueno, en principio tiene que estar en el informe. Igual los nombres y apellidos de las personas no están en el expediente, porque igual es por el tema de protección de datos, que no lo sé, pero que en el informe está seguro, porque lo han tenido que hacer así el área. Y por eso le pidió a la empresa todas las personas que estaban trabajando en la contrata de limpieza. Y, bueno, en principio eso. Y una cosa sí me gustaría. Podríamos haberlo traído al mes de marzo, el expediente este, pero ¿por qué no lo hemos traído al mes de marzo? Pues para intentar que, de alguna forma, no termine el contrato antiguo y no haya empezado nuevo. Que no pasa nada, porque los grandes contratos, sabéis que tienen la obligación de seguir prestando el servicio. Y ha pasado con el contrato de limpieza, de viaria, pasa con los contratos grandes, como igual del servicio de ayuda a domicilio, tiene que seguir prestando el contrato, porque no se puede dejar de limpiar. Pero hemos intentado que en este pleno, además, que no había ningún punto en el orden del día, bueno, pues adelantarlo también para intentar que lo podamos aprobar cuanto antes. Y como es un contrato muy continuista, adaptándolo al tema salarial, etcétera, etcétera, no había ninguna cosa que fuera rara para traerlo de urgencia. Pero por lo que ya hemos traído en el mes de marzo, lo que pasa es que no hubiéramos llegado a solapar el término del antiguo con el principio. Pero bueno, esa es un poco la razón, nada más. Muy bien, pues si os parece, pasamos a votar el punto. José Ramón, Partido Popular. A favor. A favor. Yache Bildu. Contra. En contra. El CARE, ¿quién podemos? Ascención. Ascención. ¿Partido Nacionalista Vasco? A favor. A favor. ¿Y Partido Socialista? A favor. A favor. Muy bien, es que rica, soportamos por aprobada el expediente de contratación para que salga a licitación pública. La segunda parte del pleno, que es control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobiernos, no hay ninguna moción que se ha presentado al pleno. Damos cuenta de todos los decretos de alcaldía que están también a vuestra disposición. En el punto 403 damos también, haciendo cuenta de los decretos de alcaldía, firmados el 15 de febrero de 2021. Preguntas, no hay ninguna pregunta. Y hay dos ruegos que ha registrado el grupo municipal del CARE y el pleno. Por tanto, cuando queráis. No sé quién lo va a comentar. Sí, Mercedes. Yo los comento. Mira, en primer lugar, bueno, voy a explicar un poco mejor de lo que pone en el texto propio del ruego presentado. Yo creo que todos hemos visto que muchos días, ahí fui yo, a la entrada del ayuntamiento, porque la gente, sobre todo personas ya de cierta edad, no entienden el protocolo a seguir, no saben que hay que esperar la cola o tienen miedo al aparato de tomar la temperatura. Entonces, hemos visto que en otros municipios se ha hecho de forma más clara que como tenemos el cartel nosotros donde los mandos, se ha colocado un roll-up en el que viene perfectamente especificado y con imágenes, lo que es todo el protocolo a seguir. Es decir, que tienen que esperar a que la gente les dé entrada, que les tienen que tomar la temperatura y se tienen que lavar las manos. Y todo eso es ilustrado con imágenes sencillas, o sea, no me refiero a imágenes de fotos, sino que les hace entender que va a ser el protocolo antes de entrar. Entonces, creemos que esto aligeraría bastante lo que es la entrada muchos días. El segundo ruego es porque nos han llegado varias quejas de zonas en las que ya se han cambiado las farolas a las leds. Hay algunas que se apagan y vuelven a encender, no que perpadeen, sino que están un rato apagadas y luego solas se vuelven a encender y dejan esas zonas con muy poca luz. Entonces, que si se puede revisar que estén funcionando todas correctamente, pues mejor también. Muchas gracias, Mercedes. Te lo agradezco. El primero se lo pasamos al responsable de riesgos laborales por si hay que reforzar la información y el segundo a el servicio eléctrico para que revise aquellas quejas que le diga. Muchas veces nosotros nos enteramos porque a través de demanda ciudad nos dicen que en tal zona, en tal calle hay algún problema. En principio no hay nada más. Si hay alguna cosa que alguno de vosotros queréis comentar o decir, hemos dicho que en la declaración, también recordar que en la funda de portavoces hemos aprobado la declaración del día 8 de marzo, que hay una serie de actividades dentro de la situación que hay programadas para este mes y en la medida posible y hemos de estar ir rayándola con toda la prevención posible. Así que, pues, poco más. Danos a todos las gracias y nos vemos la siguiente. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.